Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com En esta que es su radio y televisión, Coaching Gold Radio ITV Bueno, y también en Televisión Golf Bueno, y también en Radio Televisión Golf Y muy muy pronto ya no van a ser 40 webs donde nos pueden oír en la radio Sino 240 El 1 de marzo estrenamos 240 webs donde nos van a poder oír Importante, muy muy importante Y estoy acompañado de dos grandes personas Dos jugadores de golf profesional que me dicen que luego no traigo A jugadores a este programa de Tomando el Aperitivo Y por proximidad idéntica, a mi derecha, Pablo de Grosso Ya habitual en el programa ¿Qué tal, cómo estás? Yo creo que bien Y a mi izquierda uno nuevo Javier Poladura ¿Qué tal estáis? Muy bien, súper Con frío Con frío, con frío Bueno, te acabas de llegar de Argentina O sea que ha sido más duro todavía Con el bien que estaba ahí, de verdad Pero bueno, aquí estamos Bueno, tenéis una serie de proyectos Tenemos que hablar de ellos ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Por el vuestro común, os parece? Vale, sí, perfecto Unique Pro-Am Gold ¿Lo he dicho bien? Sí, así es Perfecto Pues contadme qué es, porque me habéis contado algo, pero yo creo que nada mejor que vosotros A ver, básicamente la idea surgió de hacer un circuito de Pro-Am Así que no se ve mucho No hay Por aquí, por España En Italia Sí, es verdad que los profesionales juegan muchísimo Muchos programas al año Y bueno, hablando entre nosotros Que hemos jugado mucho y tal Surgió un poco la idea así Tomando algo, comiendo y tal Así que bueno, comenzamos y vamos por adelante Estamos y nos estamos decidiendo algunos campos Ya hemos hablado con muchos campos Con muchos posibles sponsors también Así que falta darle el punto final y comenzar La idea es pros, pero también el al De los amateur, ¿no? Claro, la idea es que el amateur tenga más contacto con el jugador profesional Que aprenda, que o sea, quiera o no Comparte una vuelta de cuatro horas en el campo con el profesional Que tenga una experiencia con un profesional Que ahora mismo no se ofrece esa posibilidad Prácticamente solamente en torneos privados En torneos profesionales que también juegan los sponsors De los torneos profesionales que se juegan en España Y muy poco acceso para los amateurs Y eso es lo que queremos dar O sea, a pesar de los sponsors Que son imprescindibles y necesarios Igual que aquí Va a haber una entrada a la gente que quiera entrar en ese programa Pagando una cantidad razonable Sí, habrá equipo limitado dependiendo del campo Y la disponibilidad del campo y demás Y bueno, la idea es esa Que el amateur sobre todo Aprenda del profesional Tiene cuatro horas para preguntarle todo lo que quiera Esa es la idea, claro Una clase de cuatro horas en el campo Oye, y esto a mí se me ocurre, ¿no? ¿Cuántas pruebas habéis pensado que se haga este año? ¿En qué número de pruebas queréis hacer? En principio hemos pensado en principio en cinco Cinco pruebas Pero, como te decía antes Estamos un poco viendo el tema de los campos Claro Que depende mucho del campo Si el campo en tal fecha te da O en tal fecha no te da O en tal fecha... Entonces, fechas malas Lo mismo no lo hacemos Y esperamos a que el clima esté un poquito mejor Mucho riesgo para el golf Exacto Y sobre todo la idea es disfrutar Pasarlo bien Ese bonito día de golf que no te gusta tener Y no ir con 400 capas Y que no te puedes mover ¿Qué haces así? Yo tengo un amigo que no va a decir Quien es que ha jugado profesional Que vive del colegio además Y que dice Esto, yo es que en invierno no juega al poker No juega al golf Es buena idea Es buena idea Es buena idea Así que bueno Un poco es Esa es la iniciativa Está bien Ha tenido hasta ahora Una muy buena respuesta Por parte de los posibles sponsors y patrocinadores Ojalá así Sí, yo creo que es muy buena Es una idea muy buena Sí Y estoy seguro que la sacaréis a la antes Venir de vez en cuando Contarnos cómo va Coaching Golf Radio Es nuestro medio principal Para poder Hacer llegar a los Yo cuento con vosotros Y toda la posibilidad De que se acerquen Y en redes sociales También yo voy a Viralizarlo Yo creo que por ahí hay que ir Y por supuesto Te invitaremos a jugar Las pruebas Hombre Yo encantado Yo encantado Si estoy bien Compito Y si no os digo que me quitáis De Handicap Si no lo subo Pero hago más que subir Desde hace año y medio Pero bueno ya estoy mejor de la rodilla Ya empiezo a jugar mejor A ver Con esos palos Que se supone que van a dar Que tienen música Y Handicap automático Que van solo Yo creo que va a ser suficiente Bueno pero contadme Qué más proyectos tenéis Qué más proyectos tenéis por delante Tú has estado en Argentina Yo estuve en Argentina Sí Con el tema de jugadores también Tú te vas Estás en eso Has creado una empresa Hemos creado una empresa De management deportivo Y bueno La idea también es Buscar jugadores Armar un equipo De cuatro o cinco profesionales Y formarlo Ayudarlo a que Bueno A que cumplan su objetivo Y financiarle su carrera Si así lo necesitan En la web Que conozco bien Que todavía no está lanzada Pero que muy pronto lo va a estar Así es Le pone una frase tuya Que es Focalícese en el juego Y nosotros nos encargamos De lo demás Exacto Exacto La idea A ver Muchas veces El profesional pierde mucho tiempo O energía Claro En pensar Madre mía Que viajo mañana Que tengo que sacar el hotel Que tengo que reservar el coche Que necesito dinero Entonces Ahora básicamente Nuestra idea es que Que el profesional Solamente vaya Ponga el pie El estilo Y bueno Eso es muy importante Es muy importante Porque yo Lo vivo Llevo un año de profesional Y se nota muchísimo Se nota mucho Me decía Cristian Iglesias Que lo conoceréis El otro día Que había tomado Una decisión muy drástica En su vida Pero era para estar tranquilo Y poder seguir adelante Con su carrera Y es que es básico Yo creo Para cualquier profesional Y específicamente Un profesional deportivo Que lo que no pueden recibir Es constantes presiones Es muy difícil Con cosas como Las que tú estás contando Es muy difícil Y en Argentina sobre todo Que está complicado En todos lados En todos lados Yo creo que en todos lados Pero yo Conozco Gente Amigos míos Que han vendido No sé El frigorífico Creo que se dice aquí O no sé Nevera La nevera Para ir a cuanto más gol Sí, sí Claro, claro Entonces la idea Es que jueguen eso Quitarle esa presión Y que vayan Encontrar la manera De que vayan sin presión A ver Muchas veces también El hambre O las ganas de Ayudar Ayudar Pero no tanto O sea Pero no se puede estar Con hambre literal Eso para empezar Y con la En la cabeza Diciendo O meto este pan O me quedo sin nevera Y no la recupero Exactamente Y eso te lleva Al caos Completamente Completamente Exactamente Así que bueno Un poco Vamos por ahí Estamos ahí En final de tiempo Yo creo Que hablar un poco más De todo esto En la siguiente parte Pero por cierto Si necesitáis No sé Una propiedad Cerca de Cabanillas Tú eres profesor De Cabanillas Eso lo tenemos Que hablar también Necesitáis una propiedad En Madrid Necesitáis un chalé Una casa Madrella Torremolinos Barcelona Centro y 21 Os va a dar esa solución Son magníficos Profesionales Vais a tener Una consulta Gratuita Y si necesitáis Un campo de golf Cerca Cabanillas Golf Es mi campo Pablo me da clases Es un campo estupendo Muy cerca de aquí Del Dublín Muy competitivo Muy competitivo 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Yo ya no pierdo 18 bolas Que también lo agradezco Mi bolsillo Y yo Merece la pena Cuídense Volvemos ya Ya mismo Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros Hoyos De calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Yo me he tomado un vino Mientras que estábamos hablando Porque ha sido una parada Un poco más larga De lo normal De decirlo Teníamos que hablar Entre nosotros Yo que además Tengo especial interés En los dos En contar su vida profesional Que no la personal Donde evidentemente Esto no es Sálvame Es Coaching Golf Radio Y Televisión Ni tampoco es Sálvame Golf Entiéndanme Por cierto Hablando De temas de golf Se me había olvidado Mencionar Que yo tengo una empresa Yo tengo una empresa Y siempre se me olvida Coaching Golf Anda Como la radio Pues sí Es como la radio Es como la radio Y todo empezó desde ahí Y hacemos coaching Coaching A profesionales del golf Coaching a la materia del golf Pero sobre todo Hacemos coaching ejecutivo Y tenemos un método propio Que es jugando al golf Juegan conmigo Juegan con otras personas Que también les van a dar Cariño, amistad Y buenas formas Para conseguir Sus objetivos De inmediato En dos o tres sesiones Si no los consiguen Despídanos Es que hay que conseguir Las cosas así De inmediato Y bien hechas Se me había olvidado No hablo nunca De mí Y es un medio mío Es el colmo Es el colmo Pero hablemos de algo A mí me gusta mucho Yo voy a empezar A trabajar con este señor Porque merece la pena Yo creo Es una buena persona Te llevas bien con la gente Siempre estás Yo no te conocía Tú me pusiste Un cubito de bolas Un día simplemente Y me pegaste Dos indicaciones Una cosa muy importante Que estoy seguro Que Javier no hace Como también Como profesional Y como profesor No estás con el móvil De hecho Te quitas el móvil Te dedicas al alumno Que eso es muy normal Verlo No A la derecha No Ahí queda No Que es muy normal Estás centrado en la persona Y es la escuela de bol Pablo del Grosso En Cabanillas Sin móvil Sin móvil Efectivamente Que además Das clases en campo Das clases Si hace falta En el pitch and pad A los niños Por supuesto En el campo de prácticas Está muy bien montado Además lo que tienes ahí Si la verdad es que Las instalaciones También están muy bien El campo El pitch and pad Es fantástico Para los chicos Para hacer clases de campo No te lo ayudas Al campo grande Claro Y la verdad es que Aprenden mucho Se les enseña mucho Etiquetas Dentro del campo Cómo comportarse Reglas Más allá de que Están aprendiendo a jugar Claro Y eso es importante Al principio Yo Fíjate con mi hija Yo al principio Decía No es que vienen Empujando por trazo No Porque mi hija Mira papá Una florecita Y se va la florecita Y lo jugamos También Eso tú tienes paciencia Porque tienes un niño Tomás Que es un encanto Que ya juega Juega muy bien Que juega muy bien Que juega muy bien Hay que poner los vídeos Esos más en el funcionamiento De tu hijo Que tiene Siete años ¿No? Sí, ha cumplido siete Y que es muy bueno Que además Él entiende muy bien A los niños Y tú entiendes muy bien A los niños Por ellos Sí Y bueno De hecho Este fin de semana Sí Este sábado Tienen torneo ¿Ah sí? Se hace como un torneo De Castilla-La Mancha Que tiene un ranking interno Y tal Y también nosotros En la escuela Hacemos Paralelo a ese Un torneo Para los chicos De la escuela Claro Que se hacen El pichampap Pasan toda la mañana Ahí a todo el mediodía Y bueno Y la verdad Es que terminan Encantado No, pues eso merece la pena Que hacen mucha ilusión Compiten Se les da un premio Al terminar Y eso motiva mucho No, porque además No solamente para Guadalajara Porque viene mucha gente De Madrid, ¿verdad? Sí, sí De alrededor de Guadalajara Pero específicamente Madrid Donde hay una población Impresionante Y un número de jugadores De golf Y críos Que juegan al golf Muy, muy, muy De hecho vienen muchos Porque los campos Están en Madrid O son privados O están muy llenos Se van a la periferia Y al final Es bueno recoger siempre Esos jugadores Que buscan otras opciones Incluso no tienen los medios Yo creo que hay bastantes campos De un nivel Parecido al de Cabanillas O superior Que no tienen los mismos medios Incluso Es curioso Últimamente yo No me voy a meter Con ningún campo Ni todo lo contrario A mí me encantan Todos los de Madrid Pero hay algunos Que yo estoy viendo Que no están bien cuidados Últimamente Que tienen problemas Están surgiendo los problemas De... Llevamos diez años Con esta historia ¿No? Eso se nota Y luego los profesores Están en eso No porque les gusta Sino porque Muchos de los profesores Están en eso Porque no tienen otra cosa Y eso es la peor manera De conseguir Tu chaval No hay esa Claro Que un chaval Tire adelante O una chavala Como en el caso de mi hija Yo creo que es muy importante Eso Pero bueno Así es Así es Oye cuéntanos También tu proyecto Tú estás Eres un jugador profesional Llevas un año Y lo que quieres es Jugar el máster De la tu gusta Cuanto antes Cuanto antes Entonces ¿Qué estás buscando? Cuéntalo A ver si te oye alguien Bueno pues llevo Un año de como profesional Y básicamente Ahora mismo Me encuentro entrenando Estoy en pretemporada Y... Estoy esperando un poquito Que salga Alcalde de Andalucía Nacional Y me gustaría poder jugar Bastantes pruebas este año Y prepararme para las escuelas Del European Tour ¿Por qué no? Por supuesto Ese es mi gran objetivo O sea necesitas patrocinios ¿Está claro? Está claro Eso siempre Siempre Viene de la mano Porque el golf Quiere muchos gastos Y un poco para también Quitarme la presión De los gastos Y de los torneos Y poder planificarme Mucho mejor Siempre ayuda Por supuesto ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Estás dando clases? ¿Estás... Sí Estoy dando clases Precisamente Para poder darme alguna opción De cara a jugar algún torneo Y... Y muy contento la verdad Al principio no... No veía la opción de dar clases Pero me ha gustado Voy principalmente los fines de semana Estoy con los niños del equipo Y... Y muy contento Porque al final Les transmito Todo lo que llevo haciendo Durante muchos años Todo lo que me gusta hacer Y... Y verlo en los niños Pues me gusta mucho Yo te he visto Te he visto con muchas ganas Viendo las cosas también Como Pablo Bueno, por eso os lleváis bien también ¿No? Sí Seguro que la gana De hacer correr Tenemos una misma visión Él ha jugado muchos años Yo quiero seguir esos pasos también Quiero jugar mucho Y... Me encanta competir Y me encanta jugar Eso... Lo vemos los dos Y... Y por eso vamos por el buen camino Sí, se te nota Se te nota Eh... Te veremos entonces En las escuelas En lo que me decías De... De este año Cuando salgan Sí Vas a intentarlo ¿No? Voy a intentarlo O sea... Hombre, la escuela europea en Tour No me la he terminado de plantear El año pasado Porque... Aparte de ser muy cara O sea... La inscripción son Casi dos mil euros Y luego el viaje Y demás También hay que ir bien preparado Yo... O sea... Si no estás bien preparado Es absurdo Porque son pruebas muy duras Y al final Pasan muy pocos Y... Iré cuando esté Cuando vea que realmente estoy bien preparado Tú tienes una carrera universitaria también, ¿no? La empecé Pero no la... No la terminé Bueno, eso siempre hay tiempo Sí La empecé a hacer a distancia Pero bueno, ahora como estoy intentando darle al gol Tienes que focalizar lo que hablábamos antes La frase de Paloma Sí Y tirar para adelante Y tirar para adelante Bueno, eso es bueno Yo creo que es un proyecto a futuro Que... Que es un futuro inmediato y a corto plazo Sí Pero lo vas a tener que bregar Porque la cosa está dura en todos En todos los temas Está dura, está dura Pero bueno, oye Con ilusión y ganas Todo es posible Por supuesto No, eres muy extrovertido Y eso ayuda también Yo tengo que contarles una cosa Que no quiero que se me olvide Que pase desapercibido Oltu Chicas Es una página web Donde van a encontrar todo tipo de visoría Tienen una parte Peculiar Porque ahí también pueden encontrar La revolución solar Un horóscopo Yo no creía en ello Algún día tengo que contárselo Pero a mi mujer le gusta mucho eso Que además Es doctora en Biología Y yo recuerdo cuando la conocí Me dijo Mira, nene Te va a pasar esto Y dije Bah, qué divertido Lo que va a estar diciendo Pues me pasó Entonces respeto mucho más Y estas cosas desde entonces No lo crees Ya lo creo Ya lo creo Entonces ya la parte esotérica Me parece mucho más Con fundamento y con sentido Y bueno Y si quieren mejorar Sus redes sociales Si quieren tener visibilidad real Si quieren ser influencer A corto plazo Si realmente Quieren llegar A las redes sociales Y al mundo de internet Y visualizarse Y viralizarse Hay una agencia Mi negocio web Si quieren contratar Un anuncio En esta radio Y en esta televisión Contate con ellos Va a ser La mejor inversión Y el mejor negocio Que lo han podido hacer Nunca Cuídense Volvemos ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Juego Interior Es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De Juego Interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre La suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta Pero tenéis que contar más De Unique Golf De Unique Golf De Pro-Am Golf Joder, qué malo soy para los nombres ¿Quién desaste? Y soy para los nombres Unique Pro-Am Golf 2 Eso, eso Ahí lo tenemos Un poco largo Medio largo Bueno, al final acabaremos hablando de iniciales Y ya está Y luego de One Sport Management Ahí hoy está bien Ahí está bien Ahí está bien Y de Pablo del Grosso Golf School Ahí también hay otra Estamos complicados Y del proyecto Javier Poladura Profesional Golf Tenemos que hablar más Pero han surgido unas noticias Que inevitablemente tenemos que comentar Y más con dos profesionales de renombre y de prestigio Como vosotros dos Que es Esa prueba que por fin se ha decidido Que es el Open de España Estábamos en el 2007 Con 11 pruebas europeas de nivel De European De Challenger Y ahora no teníamos nada Bueno, el Arps Tour El Arps de las Castillas Se ha hecho Se ha hecho En Cabanillas Y también la prueba de Valdeluz Que ahora pasa Parece ser al Rolex De Valdeluz Perdón De Valdeluz Ay Dios mío Qué desastre No, no De la prueba del Sur Que hizo Sergio este año Valderrama 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 Del gran campo de Valderrama De la Raider Y que ahora parece Pasar roles Pero parece ser Según el marca Ahora El Open de España Se va a jugar Definitivamente va a ser En la Real Sociedad Épica de Madrid Y la gran noticia La gran noticia bomba Es Que no hay feria de golf en España Que sea suspendido Si le digan Van a intentar acolplarlas Con otras ferias Pero que no se ha hecho Contadme un poco Para los que estamos En este mundo Y más vosotros Que sois profesionales Qué sorpresa Significa que no haya Este año Feria de golf Bueno A ver Primero para nosotros Participamos Desde fuera Me imagino que la sorpresa Más que nada Era para los que ya estaban Los que tenían Todo cerrado Claro Pero bueno Imagino que Se tomarán medidas Y irán por adelante No sé Desconozco un poco Las razones Las causas Y nada más Pero Hay mucha remunología Entonces yo no voy a entrar En ello Como no ser periodista Pero bueno El caso es que al final No va a haber La única feria Que había en España Que es sorprendente Una feria Una feria de contradicción Yo recuerdo Que el año pasado No sé si estuviste Yo no fui con mi hija Ni mujer Habíamos quedado Con unos amigos Que estaban ahí exponiendo Que tenían interés De ir Y entonces encontramos Una cola Descomunal Dios mío Esto ha cambiado Qué bien O sea Daba la vuelta A los diez pabellones Daba la vuelta Pero ya te fijabas Porque te estabas acercando Y veías Como iba a verte la gente Y decías Pero ¿De qué van estos vestidos? Y es que coincidía Con la feria del manga Entonces Irán todos al manga Los que íbamos al golf Éramos cuatro El pabellón Era uno chiquitito Que había al principio Que es el dos Y se acabó Y luego El resto de pabellones Eran de manga Y venían Pero centenas Millares de personas Vestidos de juegos De rol De cómics De manga De tal Con las cosas Más extrafadarias Chicos Chicas Jóvenes Adultos Y todos iban a eso Y nadie se preocupaba De la feria del golf Que realmente Es lo que realmente me dolió Que no entrara nadie En ese tema Y los pabellones Ese día que estuvimos Que era un sábado Estaba vacío el pabellón Estaba vacío Se jugó Se hizo En dos años anteriores En la Federación de Golf de Madrid Que no sé si pudisteis estar Yo sí pude Yo no pude ir Donde el riesgo Era el tiempo Y no salió mal Un año Uno de ellos No sé si hubo algún problema Pero no ha habido Una feria fuerte Desde hace años Yo de la Federación de Madrid Salí estornudando Porque justo era En época de alergia Claro Y de polen Y bueno Yo salí Yo salí Fatal Pero bueno No sé qué pasa Y ni siquiera están las marcas O sea Los fabricantes de palos Están tiendas Yo recuerdo En mi etapa de amateur Con 13 años O 12 años Venir desde Lanzarote A la feria del golf Con mi padre Y bueno Era muy diferente A lo que es ahora Sí, ha cambiado Muchos fittings De todas las marcas Están presentes Ahora un poco Imagino Que si las marcas Quieren apoyar Es el momento Que está Sergio Juego jugando muy bien Que están todos Eso es lo que más extraña Joe Ram Que está ahí Dentro del local De Rafa Cabravedo Tres jugadores Entre los 20 Gonzalo Uno que está el segundo Que puede entrar el primero Gonzalo Que se ha recuperado Que siempre ha sido un gran jugador Y se ha recuperado Y está jugando Entonces bueno Yo creo que ahí Si no se activa ahora No se activa más Tienen todo para Para decir Venga ahora Es el momento Es el momento Yo quería nombrar un caso Que se puede dar Que nadie lo ha visto Pero se puede dar El próximo Master de Augusta Que Sergio García Le ponga la chaqueta verde A John Ram Eso puede ser una imagen Genial Histórica Histórica para España Y yo creo que si Esa imagen se llega a producir Esperemos que pueda impulsar Más el golpe en España ¿Eso ha pasado con Severiano y Olazalov? Sí, ¿no? No No, no No fueron consecutivos No fueron Había diferencia de edad Efectivamente Esa sería Extraordinaria Yo no había pensado en ello Qué bueno Qué bueno Genial Realmente sería Una posibilidad genial Bueno Por cierto Darme Darme vuestra opinión Si así lo queréis Claro Ram Será el primero este año Conseguirá llegar Al primer lugar Viene muy bien La verdad Tiene Todos los números A su favor Para que eso pase Pero Gol Es gol Entonces es muy difícil Ya ha demostrado Que en los momentos En que tiene que jugar Juega bien Juega bien, sí Entonces La verdad es que Es muy global Tener tan cerca El número uno Me figuro que le está Presionando también Porque eso presiona Y más que viene Jugando bien Cada vez Eso Que tiene que meter un pack Lo mete Yo creo que también Va a depender un poco De la figura de Dustin Johnson De cómo va a jugar este año Porque cuando está fino Se muestra un nivel superior A todo Al resto Que John Ram también Y yo creo que sí Tendrá la oportunidad Pero es muy parecido También pega fuerte Y pega largo Y tal Entonces Bueno Pega muy muy largo Yo además Veo que puedo tener Futuro en el golf No por la edad Que hay mucha diferencia Sino por la tripa cervecera Que es algo sorprendente O sea No es un avisil Como Tiger No es un tío Que salga A correr Con botas con peso Como hace Tiger Y tal Es un tío Es un atleta Es un profesional Pero es un tío Muy normal Está claro que Debe trabajar Físicamente Claro O sea Trabaja Y tal Pero bueno No Lo mismo que Pero no para Exacto No para Como el El modelo Americano De los profesionales De alto nivel Que es completamente Distinto Bueno Nosotros De nuestras Digamos De latino Los mejores jugadores De Argentina En mi caso Gimnasio Ahí Ahí está Es un sitio muy bonito Donde se puede ir Una vez por semana Ahí está muy bueno Donde se puede ir Pero Después de navidades Se come muy bien En Argentina Bueno De hecho Andrés Romero Es de los que más Le pone Digamos Hacer gimnasio Le pone pichas Al gimnasio Pero Cabrera Y tal Romero Hacer nuestro gimnasio Tenemos hablado de comer Por cierto Oye Este sitio El Doming House Extraordinario Plaza Mayor De Guadalajara Tenemos la carrera Tenéis que venir Un día por la noche Animaros Y estamos con Chicho Y con Octavio Yo creo que tú No conoces a Chicho No Merece la pena Un buen tipo Y Octavio No te quiero decir Un maestro de golf Estupendo Y con una Con una sarra Y una sorna Extraordinaria Y luego tenemos José Luis Que lo conocéis En el estudiante En el Congreso El estudiante Merece la pena Yo se los recomiendo Cuídense Volvemos ya mismo Ya, ya, ya Escuchas Coaching Golf Radio ¿Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo Personal Que rescata Los recursos Latentes del cliente Para despojarle De hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso Superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas Deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego Guión interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Se nos está acabando Se nos está acabando Nos queda la última parte Del programa Pero bueno Me gustaría hablar De más cosas Por cierto Yo Se me ha olvidado Comentarnos una cosa El otro día estuvo Javier de Arbizo En el programa Rison XXIO Y Cleveland Yo les recomiendo Los palos Ahí Matsuyama Está jugando con Rison ¿Verdad? Unos palos extraordinarios Tiene una calidad Fantástica Y luego hay algo Muy poco conocido Que ellos dos Conocen muy bien Que son las varillas La importancia De las varillas Las varillas Miyazaki Yo creo que Las montan Hasta en otro tipo De palos ¿Verdad? Son realmente buenas Merecen la pena Oye Contadme un poco De Aparte del golf De lo que queráis Y de los proyectos Que ya hemos hablado Y una de las cosas Que más me persona Es cómo está La situación Del golf español Visto por dos profesionales Importantes ¿Cuál es la situación Que hay ahora mismo En la PGA? Contadme algo sobre eso Yo creo que los amateurs Estamos deseando Saber también de ello ¿No? Bueno a ver Yo por mi lado Te hablo un poco De lo que es la parte De academia Muy dividido O sea Muy Cada uno Va a lo suyo Sí Muchas veces Hay problemas En los clubes Nadie te defiende Nadie te defiende O entre Entre academias Hay mucha competencia Mucho Yo vengo Que vengo de otro sitio El enfoque Es un poco diferente Mira que entreno en X Vale si entrenas en X Aquí te hago un descuento O sea van de la mano No van No va uno Que no vayas a tal Porque son un desastre Porque son muy malos O sea van todos de la mano Si al final Somos todos Ayuda a que el negocio De la CAUS Cresca Estamos todos a lo mismo Entonces si hay un campo Y a 20 kilómetros Hay otro Claro Claro Eso sí Que vayan los dos En el mismo En la misma línea Aquí pasamos De la CAUS No que porque juegan en el otro En este No eres mi mismo Pero bueno Es un poco Lo que yo veo De mi puntadita Nuevo Relativamente nuevo En esta área Ya llevas años En esta área No me hablo En el tema De la industria Sí Sí La academia Y tal Y formación Así que Espero que cambie Yo creo Y tengo que ver Que va a cambiar Yo creo que Bueno está siendo muy diplomático Yo voy a ser un poco Se va a cambiar ¿Por qué no hay Un poco más de eso De corporativismo Para ayudarse Para generar más negocio Para Yo también lo veo A mi Yo creo un poco La situación Que ha dejado Un poco Y que está un poco Más difícil Y cada uno Tira Al dólar A la plata ¿Verdad? A coger lo que sea Y acoger A la persona Que se va a gastar 30 euros 40 o 50 En una clase Porque es imprescindible Ahora mismo Ahora mismo Pero creo Sinceramente Que el enfoque Es para el otro lado Es difícil Se están tirando tierra A la boca Javier Que es un hombre De Islas De Lanzarote Yo creo que lo ves Conoces lo que pasa En Madrid Porque estás viviendo aquí Lo puedes ver De otra manera Yo no conozco Nada más que por Chicho Y por Octavio Pero por ejemplo En la Costa del Sol No pasa esto No sé si se apoyarán Pero no hay esta guerra Yo creo que es en Madrid Y alrededor Es tú que te conoces En las Indes Lo sabrás Yo en Canarias También lo he visto Hay bastante rivalidad Se mira con lupa Todo lo que hacen Los demás Y sí que lo he visto En Madrid Hay de todo Ha visto también Bastante respeto Entre profesores Entre profesionales Y también he visto El lado contrario Y al final Va para atrás Va para atrás Sí Tenemos que ir todos Mirando lo mismo Y por el bien común Es lo importante Es que es un gremio Que Pero pasa hasta Dentro de la misma escuela Si hay muchos profesores Lo mismo No sé Hoy toma clase Alguien con alguien ¿Vale? Y él viaja Y luego toma clase Conmigo Porque yo lo juro Sí Y hablan Y lo mismo yo Le digo Mira No Que Javi Lo mismo No te transmite bien Que tienes que venir conmigo O sea Pasa eso De la misma escuela No lo puedo creer A mí me invitó Alguien que vino a dar un curso De aquí Que venía de Marbella O tal No sé qué Y entonces Bueno Yo fui Fui con mi familia Te invitan Son gente maja Entonces estaba dando la clase Y uno de los pros Que había en el campo Se acercó a corregirlo Como estaba diciendo el otro Lo que tú estás diciendo Yo me quedé sorprendido Diciendo Pero es tú Porque además Este hombre No lo estaba haciendo gratis Le habían vendido la esterilla Le habían vendido el tema Y los profesionales Ese específicamente Se montó Encima de un curso De una situación Donde están Ignorando cualquier cosa Pero a la caza del cliente Como fuera Pero por eso Que es Sin respeto Claro Va de la mano O sea Nosotros Estamos en una misma academia Muchas veces pasa Y lo mismo El alumno dice No pero Javi Me dice tal cosa Entonces yo le digo Me dice perfecto Intenta Busca por ahí Y lo que te quiere decir Está ahí Ah vale Sigue esa misma línea Ahora Si yo veo Que él le dice algo Que es lo mismo Yo puedo creer Puedo pensar Que no es así Pero no se lo digo A la alumna Claro Porque al final El alumno Lo va a estar viendo Entonces a la alumna Le transmito confianza Que está en una buena medida Que está con un buen profesor Y luego Termino la clase Me voy a Javi Y no está Disculpa Pero Pero es que eso Pasa mucho Pasa mucho Y creo que Ese enfoque Es el equivocado Es difícil de encontrar Que en España Cada vez es más complicado Llevamos 10 años Muy malos En el tema del golf Yo creo que Lógicamente viene por ahí Cada uno Tira un poco A su lado Pero Llega un punto En que se queda solo Así que Bueno vamos a pensar En positivo Lo más importante Que hay para este año Es vuestro torneo ¿Cómo se llama? Unique Program Golf Tour Perfecto Lo siguiente más importante Si tú eres jugador profesional O quieres serlo Es la empresa de Pablo Que se llama One Sport Management Y si lo que realmente quieres Es aprender al golf Porque eres amateur Tienes la escuela de Pablo Que está en Cabanilla Golf Exacto Pablo Del Rosso Y también es a Javier Poladura Que te puede dar clases Si tú lo necesitas Yo no doy clases No tengo Un sistema de management Solo tengo Esta radio Y esta televisión Bueno Y tu empresa de coaching Mi empresa de coaching Que si no se me olvida Y que Y que les agradezco mucho Bueno y tengo un libro Que es También se me olvida Que yo quiero uno Cuenta con ello Tú también Cuenta con ello Nunca te acuestas Sin un sueño Sin un Te levantes Sin una esperanza También lo tenemos en inglés Número uno de ventas Durante tres años Increíble Yo se lo agradezco Una barbaridad Y es la primera vez Que les doy la gracia por esto Pues se me olvida Disculpenme Vuelvan la semana que viene Perdón Mañana Que tenemos a Jorge Saidi Turi Que es el presidente De Rioja Alta Está Iñaki Bel Una tienda estupenda Que pueden encontrar En El Estudiante Que vosotros conocéis Un tipo extraordinario También Iñaki Y les va a merecer la pena Venga Cuídense Y hasta el próximo Programa Pero no antes De Javier Gracias Un placer estar aquí Pablo Cuidaros Y estáis invitados Permanentemente Chao Hasta la siguiente Chao Chao Cabanillas Cabanillas Golf Un entretenido campo Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado Desbordado por los nuevos retos www.coaching-golf.es 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 Para atender Para atender las necesidades Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 O por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar